Música Nosotros sumamente contentos, felices De saber que ustedes están a la espera De su costumbre positiva De cada tarde, de cada noche, pulsaciones Arribamos a la antesala de esta semana laboral Hoy ya es jueves Sí, jueves 18, ¿verdad Carlos? 18 de octubre Día en el que vamos a compartir Con unos excelentes invitados Dos personas De respeto En cada una De sus comunidades Por el amor Al trabajo Por ser personas Que han tenido Una trayectoria de vida De manera ejemplar Uno Es el presidente De la asociación de ganaderos De la Región Guananico Dentro de su gestión Él ha logrado Que Guananico Y zonas Adyacentes Tengan Tengan El ganado Más depurado Y sobre todo El ganado Sin enfermedad Para eso Hay que tener liderazgo Hay que también tener Conocimiento Del área Recientemente El presidente De la república Estuvo En Guananico Y donde Él Prácticamente Se robó El show Porque dijo Algo Que hasta El presidente Tuvo que sonreír Con él Vamos a hablar En el orden De la ganadería Como es lógico Aunque obviamente Que tocaremos Otros temas De sumo interés Para todos Nuestro otro invitado Con el cual Vamos a compartir El set Es el presidente De la asociación De cacauteros De la zona Una persona Que en su edad Juvenil Fue Maestro Fue un profesor Que llegó a escalar Altas funciones En el que hacer Educativo De nuestra región Empresario Un agente Pujante Se pueden decir Que ambos Son dos íconos De la producción Y el desarrollo De nuestra región Estamos hablando Señores Del profesor Marciano Cruz Díaz De cacao Y del señor Bellido Díaz De ganado Los temas Que con ellos Vamos a tratar Obviamente Que van a resultar De interés Para todos Y cada uno De ustedes No importando Donde usted se encuentre En estos instantes Debemos decir Además Que hoy Vamos A tener En Inver La presencia Del senador De la república En representación De nuestra provincia De Puerto Plata El licenciado José Ignacio Paliza Quien además Es el presidente A nivel nacional Del partido Revolucionario Moderno Paliza Estará En la tarde De hoy En nuestro Querido municipio De Inver Va a ser La entrega De unos Equipos Para que el Cuerpo de bomberos De Inver Pueda Desenvolver Pueda Realizar Una Un mejor Trabajo En beneficio De lo que Tengan La gran Desgracia De que Las llamas Consuman Sus propiedades Pero El licenciado Paliza Dio unas Declaraciones Importantísimas Porque ustedes Saben Ya se comenzaron Las Los Cónclaves Para Elegir Los que serán Las nuevas Autoridades Judiciales Sobre todo En las Altas Cortes Vamos a Escuchar La petición O más que la Petición Lo que Plantea El licenciado José Ignacio Paliza Ustedes Saben Que hay Muchos Mecanismos Y la Verdad Es Que lo Mejor Es Cuando Usted Puede Hacer Un Trabajo Que Esté Rodeado De Transparencia Que si Yo Voto Porque Usted Sea Tal o cual Asuma Tal o cual Posición Que Usted Tenga La Responsabilidad De Decir Si Yo Elegí A Fulano Para Que Sea Esto Pero Hay Cosas Que A veces Se Quieren Mantener Debajo De la Mesa Y Que No Se Sepa Vamos A Escuchar Lo Que Dijo En Esta Dirección El Licenciado José Ignacio Paliza Fundamentalmente El Hecho De Así Como Se Celebró En 1997 En República Dominicana Y Como Se Conoció En Estados Unidos Recientemente En La Confirmación Del Último Juez De La Suprema Corte De Justicia Que Presentó El Presidente Trump Que Las Votaciones De Los Consejeros Fuera Público Que El País A Través De Ustedes De Los Medios De Comunicación Pudiera Conocer En El Propio Momento Cómo Había Votado Cada Uno De Los Consejeros Por Las Diferentes Propuestas Y Que Frente Al País Nosotros Asumieramos El Compromiso Que Tenemos Y Que Se Nos Entrega De Tomar Tan Delicada Función Como Nombrar Los Jueces De Las Altas Cortes Es Esa Propuesta Nuestra Fue Vencida Cinco Votos A Dos Evidentemente Conocen Ustedes Cuál Fue La Posición De Cada Uno De Los Presentes En Relación A Esa Propuesta Bueno Ahí Está Clarito Lo Dijo Ignacio Paliza La Votación Quedó Cinco A Dos Para Que Se Haga Sin Mucho Compromiso Si Algo Tenemos Nosotros Como Pueblo Como País De 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 La Justicia Cada Presidente Que Nos Gobierna Quiere Tener Jueces Que Respondan A Sus Intereses Y Debe Ser Todo Lo Contrario Los Jueces Deben Y Tienen Que Ser Independiente Para Que Así La Justicia Pueda Actuar De Manera Ciega Como Tiene La Venda El Símbolo De La Justicia Que Es Una Balanza Y Que No Se Incline A Favor De Tal O Cual Interés Por Marcado Que Sea Si Una Cosa Tenemos Que Valorar Presidente Del Partido Revolucionario Moderno Es Que De Manera Con Altura Estás Sugiriéndole Al Gobierno Cómo Deben Marchar Las Cosas A Veces Hay Enemigos Gratuitos Del PRM Que Dicen Que Ellos No Están Haciendo Oposición Hacer Oposición No Es Fundamentalmente Quemar Una Goma No Tumbar Un Árbol Hacer Un Rebú No Ahí No Está La Oposición A un País A un Gobierno La Oposición Está En Usted Dejarle Ver A la Ciudadanía Cómo Deben Y Tienen Que Hacerse Las Cosas Y Que Sin Embargo No Se Hace Y Más Nuestro Pueblo Que Señores Está Tomando Una Cultura Que Yo Denomino De Concientización Los Dominicanos Aunque Aparentemos Tontos Bobos Ingenuos No Lo Somos Aquí Ya En Este País Nuestro El Que Menos Corre Rompe El Millero Y A veces Los Propios Políticos Se Descuidan En Esa Dirección Y Nos Toman Como Que Somos Unos Conejitos De India O Que Somos Personas Que Con Cien Con Quinientos Con Mil Pesos Resuelven El Problema Señores Eso Está Cambiando Mucho Yo Lamento Profundamente Un Trabajo Que Le Enviamos A Nuestro Director Que Alguien Nos Facilitó Que No Se Va A Poder Ver Porque Yo Le Prometí A Esa Persona Que Hoy Lo Íbamos A Colocar Pero Lamentablemente No Va A Ser Posible En Una Ocasión El Periódico Diario Libre Aseguró Y Demostró Que Un Diputado Ganaba Mensualmente Dos Millones De Pesos Dos Millones De Pesos Haciendo Poca Cosa Así Decía El Periódico Una Línea De Comunicación Hizo Un Trabajo Similar Aunque Nosotros Hicimos La Sumatoria Y Un Diputado No Llega A Esa Cantidad Que Mencionó Diario Libre De Dos Millones De Pesos Un Diputado Tiene Un Salario De Un Tres 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 Extra Si Participa Por sección Le dan Mil Pesos Además Del Solario Que Gana Tiene Su Almuerzo Regularmente De Categoría Y Eso No Está Mal Tiene Un Seguro Internacional Si Deja La Cámara Tiene Un Seguro De Por Vida Una Pensión De Porque Estamos Narrando Algunas Cosas De Que Ellos Son Beneficiados Amén De Que Ustedes Saben Que Tienen Un Barrilito En El Caso De Los Diputados De 50 Mil Pesos Mensuales Más o Menos Un Diputado Yo Pienso Que Debe Estar Casi Cerca Pero No Llega Al Millón De Pesos Hay A Ves Parense Ahí Ahora Hay A Ves Situ En El Cual Un Diputado Puede Hacerse Millonario De Un Tiro Por Ejemplo En Las Elecciones Pasadas El Presidente Actual Danilo Medina Quería Repostularse Se Habla De Manera Pública Que A Los Diputados De Oposición Repito A Los Diputados De Oposición Es decir A Los Que No Eran Del PLD Le Dieron 14 Millones De Pesos A Cada Uno Solamente Para Que Votaran Positivo Eso Es Un Extra A Veces Se Habla De Que Hay Alguien Que Tiene Un Proyecto De Ley Que Quiere Pase Pase Rápido Que Quiere Que No Pase Y También Ahí Se Habla De Aquel Famoso Hombre Del Maletín Que Nadie Conoce Y Que Todo El Mundo Niega Pero Que Existe O De Lo Contrario Pregúntenle A Odebrecht Quien Era Que Hacía El Meneo En La Cámara De En La Cámara De Diputados Y En La Cámara De Senadores Tanto En La Alta Como En La Baja Todo El Mundo Sabe Ya Y Lo Podemos Decir Sin Temor A Que Nos Van A A Someter Por Difamación Que Está Siendo Procesado Ahora Y Que Él Era El Que Manejaba Eso Entonces Hay Cosas Que Son Extra Pero Ahora Vienen Las Elecciones Vamos A Tener En Nuestra Región Varias Personas Aspirando Alguien Me Preguntaba En Días Pasados Cuanto Se Necesita Para Salir Siendo Diputado En Nuestra Circuncrición Y Yo Le Dije Bueno Si Usted Se Conoce Tiene Que Tener No Menos No Menos De 25 Millones De Pesos Para Salir Sigo Con El Comentario Después De La Siguiente Llamada Buenas Tardes Buenas Tardes Compadre Buenas Tardes A todos Los Televidentes Que Bueno Rudy Leandro Gómez Gran Dirigente Político Y Comunitario Si No Creo Que Se Le Está Escapando A usted Los Préstamos Para Los Préstamos También El Hombre De Maletín Y Se Me Escapó También Las Dos Exoneraciones Que Le Dan Dos Exoneraciones Abiertas Los Préstamos En Dólares El Ministerio Que Está Interesado En Ese Préstamo Manda El Hombre De Maletín De Ese Ministerio Si Claro Así Compadre Usted Tiene Una Invitación Hermano Mía Que Se La Vamos A Entregar Viene El Licenciado Henry Peralta Tres Candidatos A Diputados Nuevos Aquí Un Hombre Joven Empresario Joven ¿Cómo Se Lama Henry Peralta De Marmolejos Que Bueno Que Bueno Entonces Marmolejos Está Pegado Porque Marmolejos Tiene Un Diputado Que Va A Ser El Presidente El Próximo Año De La Cámara Que De ¿Cómo Se Lama Temito De Móstenes No De Móstenes Martínez Ese muchacho Es de Marmolejos Y no lo niega Claro Él vive En Santiago Ha Hecho Su Vida Política En Santiago Pero Sus Orígenes Están En El Mamey Están En Marmolejos Si Pues Por El Empresario Henry Peralta Viene Este Fin De Semana Porque Fin De Semana Viene Quique En Tún Hace Un Recorrido Con Él Aquí En La Zona Pero Él Viene Este Fin De Semana A Preparar La Visita Oh Que Bien Vamos Vamos a Hacer Una Pequeña Rueda De Prensa Con Ustedes Los Periodistas Que Bueno Será un Placer Para Nosotros Y Que Tenga Mucho Éxito Además Si Es De Una Parte Que Nosotros Queremos Mucho Como Marmolejos Los Hidalgo Pues Será Bien Llegado Eso es Verdad Eso es Verdad Bueno Gracias A Rudire Andro Gómez Por esa Información Una Primicia Miren Yo hablaba Hace Segundo Que Íbamos A Tener Muchas Aspiraciones Porque Claro Si Yo le Digo A Ustedes Todas Esas Esos Rosarios De Cosas Positivas En Beneficio De Un De Una Posición Como Es Ser Diputado Que Es Bonito Yo Le Digo Una Cosa Usted Tener La El Poder La La Autoridad De Legislar De Hacer Leyes Que Es Lo Elemental Porque Un Legislador Está Fundamentalmente Para Tres Cosas La Primero Legislar Que Es Hacer Leyes La Segunda Fiscalizar Lo Que Hace El Gobierno Central Con Los Recursos Eso No Se Hace Casi Nunca Salvo Ligerísimas Excepciones Los Diputados Nuestros No Andan Fiscalizando Y Si Lo Hacen O Se Quedan Callados O No Se Sabe Y La Otra Parte La Parte Número Tres Es Lo Que Se Llama La Representación Por Ejemplo En El Caso Nuestro Como Circuncripción Número Dos De Puerto Plata Nos Representan Dos Diputados Por El PRM El Ingeniero Juan Agustín Medina Santos Es El Representante De Un Sector Por Y El Doctor Juan Carlos Quiñones Que Es Del PLD Esos Son Nuestros Dos Representantes Es 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 Que En El Congreso Los Representan A Usted Y A Mí A Mí Por E Como Inverteño A Usted Como Villa Isabelino A Usted Como Luperonense A Usted Como Altamirense Como Hidalguense En Fin Representan Esta Parte De La Provincia De Puerto Plata Yo Diríamos Y Lo puedo Hacer Porque Los Dos Nos Unen Lazos De Gran Amistad Tanto Con Juan Como Con El Doctor Quiñones Pero Yo Nunca Le he Preguntado Realmente Cuanto Ellos Ganan En Cuanto A Sueldo ¿Verdad? Porque Primero Son Cosas Particulares Yo Nunca Le pregunté Aleja Que Fue Diputado En Varios Periodos Aleja ¿Cuanto Que Gana Un Diputado? No Porque Esas son Cosas Además Particulares Ahora Lo que Yo Le dije Ese Distado De Cosas Ah No Eso Si Es Verdad Eso Si Es Verdad Ahora Yo No Sé Como Dijo El Periódico Que Ya Le cité Si Eso Vale Si Eso Llega A Dos Millones De Pesos Pero Creo Que No Que El Periódico Fue Exagerado Ahora Yo Le voy a decir Algo También Un Diputado Cuando Sale Tiene Que Salir Preparado Porque La Gente Le Piden Mucho Lo Llaman Mucho Por eso Hay Algunos Que Caray Como Que Se Astían Tanto Que No Cogen Las Llamadas Porque Nunca Lo Llaman Para Sugerirle Algo Para No Siempre Para Pedir Por Eso Hay La Tendencia De Que Los Políticos Regularmente No Toman La Llamada Salvo Excepciones Nosotros De Manera Particular Tenemos La Suerte De Que Cada Vez Que Llamamos A Un Político De Los Nuestros Nunca Dejan De Tomarnos La Llamada Ahora Si No Pueden Por Cualquier Circunstancia Al Rato Me Devuelvan La Llamada Porque Esa Otra Cosa Señores A veces A mi Me Llaman Que Soy Un Atrabanquito Y Yo Estoy Ocupado Y No Puedo Tomar La Llamada Pero Cuando Yo Termino De Hacer Si Estoy Hablando Si Estoy En Una Reunión Si Estoy En Lo Que Este Entonces Yo Devuelvo La Llamada Pero Regularmente La Tendencia Es De Que Los Políticos No Toman Llamada Por El Temor A Que Le Van A Solicitar Cualquier Tipo De Ayuda Económica Y A Veces Ayuda Desenvergüenzada Si Porque Yo Tengo Un Cumpleaños Y Quiero Yo Con Fulano Consigo Una Caja De Romo O Un Par Delito De Whisky O Lo Que Sea Entonces Uno Llama Eso Si Hay Que Uno Tiene Que Pensarlo Porque A Veces Se Ataca Mucho De Que Fulano Después Que Llegó No Coge El Teléfono O No Se Deja Ver Porque Señores No Es Fácil Eso Por Eso Es Que Yo Le Decía Hace Un Ratito Que Para Usted Salir Tiene Que Tener 25 Millones Y Yo Voy A Decir Algo Ahora A Propósito De La Yo Le Voy A Decir 30 Millones Porque Porque A él No Lo Conoce Nadie Miren Él Es De Marmolejos Yo Me Atrevo A Postar Peso A Cabo Estúbano De Que Si Estudió En El Liceo Yo Le Conozco Porque Bueno Nosotros Duramos Casi Cinco Décadas En El Mamey Cuatro Décadas Y Pico Para No Decir Los Años Que Ustedes Me Entiendan Toditos Y Entonces Para Él Presentarse A Apirar A Una Posición Tiene Que Salir Con Rudy Leandro Gómez Tiene Que Salir Con Todos Los Dirigentes Reformistas Para Que Esa Militancia Lo Conozca Y Lo Absorba Lo Haga Suyo Y Además La Otra Parte También Porque No Se Gana Una Candidatura A Diputado Que Es Preferencial Solamente Con Sus Gentes Pero Si Él Me Pregunta Él Tiene Que Pensar En 30 Milloncitos De Pesos Que Lo Deja Eso En La Cámara Yo No Sé Yo Tendría Que Preguntarle A Los Diputados Que Son O Han Estado Ahora Yo Les Garantizo Que Es Bueno Ser Diputado Y Yo Les Garantizo También Que Es Muy Bueno Usted Jugar Usted Jugar El Mega Chance Lo Teca Ha Venido A La República Dominicana A Hacer Innovaciones En Esto Y Ahora Lo Teca Tiene Lo Que Se Denomina El Mega Chance El Mega Chance Usted Gana Oigan bien 25 Millones De Pesos Y Un Acta Los Cinco Números Pero Que 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 Si Usted Acierta Cuatro Números Le Dan 250 Mil Pesos Pero Que Acontece Además Que Si Usted No Pega Y Se Peló Usted Puede Jugar Al Día Siguiente Con El Mismo Boleto Con El Pelado Pero La Cosa No Está Ahí Ya Aquí En Nuestra Zona Tenemos 6 Ganadores De 250 Mil Pesos El Mayao Fue De Los Primeros Que Ganó De Aquí De Guanico Y Majao Majao Perdón Mayao No Majao Fue El Primero Que Se Ganó Los 250 Mil Pesos Con 10 Pesitos Con 10 Pesos Y Bueno Lo Teca Sale A Buscar La Gente Porque Esa Otra Cosa Que Tiene No Se Queda Dic Mimito 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 Pesos No Se Dejen Llevar Porque A veces Hay Tiguerazos Que Llevan Por Teléfono Y Le Dicen Que Usted Ha Sido Ganador De Algo Y Es Para Tumbarlo No Se Dejen Engañar Que Aquí No Se Dejen Engañar Que Yo Decía Hace Un Ratito Que Aquí El Que Menos Corre Rompe El Millero Pues Miren Con Relación Al Mega Chance De Loteca De Loteca Que Te Toca Y Te Da Más En Alta Mira El Joven Luis Porfirio Torres Acaba De Ganarse Y Donde Está El Director Dios Mío Acaba De Ganarse 250 Mil Tú Luce Pero Usted ¿Saben Con Cuánto? Con 10 Trapos Peso Y Ese Joven Que Está Ahí En Alta Mira Obtuvo Ya Le Dieron Su Checazo De 250 Mil Pesos Entonces ¿Dónde Fue Eso? Porque Aquí Hay Claridad También En La Agencia 37 29 75 De Alta Mira El Joven Luis Porfirio Torres Fue El Feliz Ganador De Loteca Que Te Toca Y Te Da Más Con El Pegó Cuatro Números Y Ahí Está El Megachance De Loteca Premiándolo Con 250 Mil Pesos Así Es Que Luis Porfirio Torres Un Altamireño Acaba De Dar Un Tremendo Palo Yo Jugué Dos Veces Porque Yo Pensé Tony Simón Que Es el Que Representa Aloteca Nuestra Zona Cuando Vino Al Programa Me Regaló Un Boleto Yo Dije Bueno Como Fue Tony Esto Es un Robo Pero No Me Pele Las Dos Veces Porque Ahí También Hay Transparencia No Hay Manera De Que Usted Haga Trampa Ni Que Lo Te Haga Trampa Porque Eso Es un Sistema Electrónico Y Ahí El Que Pegó Pegó Así Es que Les Invitamos A Que Juegue El Megachance Y No Se Olviden De Que Si Usted Jugo Cinco Por Ejemplo Que Son 50 Pesos Al Otro Día Lo Porque Si En Esta Zona Muchachos Se Sacan A Cada Rato Pero Se Quedan Calladitos Ahora De Ahora Para Ante Voy A Tony Que Me Tire Bueno Señores Queremos Agradecer A Carine Ulloa Que Está Con Nosotros Como Siempre Pero Pero También Está Con Nosotros Tony Simón Que Nos Dice Otro Feliz Ganador Con Cuatro Aciertos Al Megachance De Teca En Altamira Puerto Plata El Señor Porfirio Luis Porfirio Torres Ganador De Doscientos Cincuenta Mil Pesos Y Dice Tony Que Con Solo Diez Trapos De Pesos Así Esa Fue La Agencia 37 29 75 De Teca Que Te Toca Y Te Da Más También Está Con Nosotros A Través De La Plataforma De Facebook Una Joven Luperonenses Pero Que Está Patria Edeliza Matías Que Placer Es Tener Con Nosotros A Edeliza Desde España En Sintonía Con Nosotros A Través De La Plataforma De Facebook Un Ex Oficial De La Fuerza Aérea Dominicana Está También En Sintonía Con Nosotros Tiene Que Enfriarse Porque Me Manda Sinvergüenza A Través De Las Redes El Es Puris Silberio Francisco Nadie Lo Conoce Por Mi querido amigo Manolo está con nosotros Eric Díaz El hombre fuerte De Banreservas En Villa Isabela Lo van a llamar Porque la feria Comienza mañana Y se necesita personal Para que usted pueda adquirir su vehículo De manera rápida Fácil Todo como una feria Es una feria Del Banco de Reservas Así es que Eric Te van a llamar ahorita Porque yo di la orden Que falta personal Así que prepárese Mi hermano Saludos A Félix Geraldino Que está mirando el programa Desde Pensilvania Félix Que bueno Y Félix se fue Para Pensilvania Yo tengo muchos Que no los veo Pero bueno Si está para Pensilvania Mi saludo desde aquí Félix También de parte De Tony María Beltrán Está en sintonía Con nosotros Como siempre Gracias a María Gracias también A nuestro querido hermano Amancio Osoria Entre Villa Isabela Y los Hidalgos Por ahí Por Romerico Ahí tenemos Amancio Osoria Nunca deja de ver El programa Amancio nos quiere Tanto Que nos vea A esta hora Y también nos ve Diferido En la noche A Neudi J3O García Gracias a Neudi Por estar en sintonía Con nosotros Buenas tardes Sally Dice Amancio Y Jonathan Tejada Está en los Estados Unidos Dice Profesally Soy Manuel Tejada Saludos Y bendiciones Quiero aprovechar Su humilde espacio Para expresar Que hace unas cuantas semanas Renunciamos Como miembro Del partido Revolucionario Moderno PRM Y una De la principal Causa Fue de que Fui sacado De la dirección Municipal De Inver Y entendí Que no debo Militar En un partido Que dice Ser moderno Pero en Inver Está secuestrado Por un anillo Yo llego pronto Y estaré En escenario Político Dice Manuel Tejada Que me sorprende Con esta renuncia Al PRM Porque yo sé El esfuerzo El trabajo Sostenido Que hizo Manuel En aras De que José Tomás Díaz Nuestro alcalde De Inver Tenga esa Posición Además Que Manuel A lo que se dedica Lo hace con amor Lo hace con interés En el deporte Que es el área fuerte De Manuel Él es 1A En Inver Y cuidado Cuando organiza Un evento deportivo Cuando tiene una liga Cuando está Invoido En el deporte Lo hace a plenitud Pero en política Le hace falta Le hace falta Que belleza En el deporte En el deporte voy, no el martes no, es mañana que tienes que incorporarte al trabajo, Rosario Peña, ay mi hermano Rosario Peña, gran dirigente uno de los hombres claves de lo que es la defensa civil de Inver, de todo, cuando se habla de servir a los demás ahí está Rosario, yo no habito una gente que ame tanto el ayudar, el servir el colaborar eso es, eso es Rosario, que placer tenerlo con nosotros a través de la plataforma de Facebook, Aneudi Medina, como siempre, con nosotros saludo amigo Mario Domingo gracias Aneudi Medina nuestro cariño siempre Isabel Otrejo Peña otro gran dirigente campesino este muchacho está vivo por la gracia de Dios, porque él entiendo que hay que buscar algo para la gente, ahí está Isabel Otrejo ahora tiene una lucha sostenida con una federación de campesinos sin tierra que quieren comprarle o que le vendan o que le fíen los terrenos del sea, de invertir en un grupo de hombres serios de hombres y mujeres bien organizados gracias Isabel Otrejo Peña Otrejo Raúdiz Rafael como siempre con nosotros Jonathan usted es de lo bueno el PLD está abierto para usted y los suyos aquí hay oportunidades para jóvenes como usted en este partido dice Raúdiz Rafael estos muchachos son duros Maximiliano Martínez dice hola profesor ¿cómo está? desde Washington DC recuerden que hay dos Washington él está en Washington DC desde aquí saludo para usted yo soy de los cedros de Nava gracias Maximiliano Martínez bendiciones en ese hermoso estado como lo es Washington tengo que irme a un cambio señores no sean maluchos ya regreso como el Dorado Eventos ¿qué es el Dorado Eventos? es el lugar donde usted va a encontrar todo lo que usted necesite para organizar una fiesta multitudinaria es decir una boda un bautizo un cumpleaños un acto religioso político en fin si usted va a reunir mucha gente solo piense en el Dorado Eventos ¿qué es el Dorado Eventos? lo que antes era el panorámico de Inver aquí le vamos a rentar desde el local que está amplísimo está higienizado está chulísimo de verdad el Dorado Eventos le alquilamos le rentamos el local para cualquier tipo de los eventos que ya les mencionamos además le podemos rentar las sillas las mesas las cristalerías las mantelerías el sonido para que su evento le quede a todo dar en la mantelería tenemos las bambalinas tenemos los forros de sillas porque si usted va a hacer un evento por ejemplo a celebrar unos 15 usted tiene que que no hacía no tiene que alterlele ahí no lo que tenga recubierta bien vestidita entonces déjele toda esa dificultad a Yomaira Cabrera Yomaira Cabrera es la feliz propietaria de el Dorado Eventos que está frente a la plaza profesor Juan Bosch en la misma entrada de Inver lo que antes era el panorámico ahora tenemos el Dorado Eventos llame a Yomaira para cualquier actividad que se le presente al 829 829 876 66 62 aquí ella le va a resolver todo lo que usted necesite además si hay un buffet déjele eso a ella que tenemos chef 5 estrellas para que usted lo disfrute sin tener que averiguar que falta un vaso déjele todo eso a Yomaira que ella sabe hacerlo y lo sabe hacer bien además que eso no le sale ni que carísimo ni que muy costoso no, no, no déjele ese problema a Yomaira ustedes van a recordar si nos complacen y señores recuerden también que en Luperón tenemos el supermercado Payero definitivamente en el Payero usted va a resolver todo en esa dirección eso es lo que se llama un supermercado con todas las de la ley estamos en la misma entrada del municipio de Luperón y usted puede comunicarse con nosotros llamándonos al 809 571 8043 porque como empresa moderna como empresa moderna tenemos servicio a domicilio en el supermercado Payero en Luperón donde si usted tiene su tarjeta de solidaridad Comere Primero siempre tiene que pasarla en el Payero porque Eli no se queda con un céntimo de lo que está consignado en su tarjeta de solidaridad Comere Primero visite siempre si usted es de Luperón al Payero y si va para Luperón no tiene que llevar nada que usted lo encuentra todo en un solo lugar ese lugar es el supermercado Payero al ladito del Payero está Autoadorno Payero si usted tiene su vehículo y lo quiere poner como va a olvídese del tango que Gariel murió póngalo ahí para que ustedes vean que se lo vamos a poner nítido que usted quiere buena música déjele eso a Autoadorno Payero en Luperón donde también al ladito está Payero Comercial somos la tienda que le brindamos más facilidades en sus electrodomésticos por eso ya en Luperón todo el mundo tiene su nevera sus abanicos aire acondicionado televisores plasma porque lo consiguen fácil en Payero Comercial recuerden que las tres empresas tenemos un solo tronco Elizabeth y en Luperón también tenemos el privilegio de contar con el centro ferretero que es el orgullo no de Samuel su feliz propietario sino de los luperonenses y toda la zona porque aquí en el centro ferretero usted encuentra todo lo que necesite y recuerden que los fines de semana los días feriados trabajamos hasta el mediodía en el centro ferretero en Luperón y señores nosotros somos un país de show ahora hay un lío en los medios de comunicación en las redes sociales porque dos diputados se dijeron hasta barriga verde lo menos que se dijeron fue ladrón y el otro dijo no ladrón eres tú pero como somos de una isla ubicada en el trópico eso no causa extrañeza no en los grandes cónclaves en las grandes religiones reuniones cuando hay intereses afectados no se dicen ladrón se dicen la otra palabra que no le gusta a nadie que se la digan ustedes saben cuál es verdad esa entonces lo que pasó con esos diputados llega tan lejos para que ustedes vean que son también cómicos dice el que le dijeron ladrón porque también le respondió ya no ladrón eres tú ya están igualitos porque no se llevan un tanto tampoco entonces miren que se da dice uno que lo va a demandar lo va a someter a la justicia pero a este le olvidó que tiene inmunidad parlamentaria que no va a caer preso porque le diga ladrón a una gente ustedes ven como es que somos ahora lo que les gusta es que ustedes están en el show en la palestra pública ustedes no por eso les digo el nombre porque hay show que buscan es un show que tienen montado entonces no eso no es posible que que la gente que un país de avanzada o tomen cualquier país europeo los legisladores se dicen de todo cuando no están de acuerdo con una posición claro quizá no se digan esa palabrita tan clásica dominicana él no encontraba que decirle le dijo ladrón después que le dijo que era un imprudente porque estaba interrumpiendo porque eso es un desorden señores eso sí ahí una gente está tomando la palabra un legislador o una legisladora y es un desastre eso hemos tenido la oportunidad de ir a unas cuantas secciones y la verdad es que es deprimente es deprimente ver como se maneja eso pero no eso va ahí donde claro donde hay más respeto es la Cámara de Senadores porque claro son menos son solamente 32 pero como son tantos los diputados a veces están chateando y ustedes lo ven que están en otra cosa observen cualquier pongan un noticiario hoy o que estén ellos en sección para que ustedes vean que la mayoría no están atendiendo lo que dice su compañero siempre están haciendo algo siempre están en un show o sea que no vamos a hacerle coro a eso además eso sí como ahora vienen las elecciones en el 20 vamos a elegir lo mejor de nuestra provincia lo mejor en el caso nuestro de nuestra circuncrición que debo decirle que si se siguen yendo partiendo la gente de nosotros nos van a quitar la circuncrición es decir que Puerto Plata va a tener una sola circuncrición porque para hacer circuncrición tiene que tener una cantidad determinada de votantes de habitantes si no no por ejemplo la provincia de Valverde que es pequeña no tiene circuncrición la provincia de Ajabón Montecristi Santiago Rodríguez son provincias pequeñas no tienen nada más tienen una sola circuncrición no es igual que Puerto Plata que es la provincia número 6 en importancia con relación al voto de la República Dominicana pero yo lo que quiero insistir es dejarles en ustedes la idea de no hacerle coro a tontería de que se dieron ladrón el doctor Juan Carlos Quiñones le dijo a Pacheco más de ahí se abrazaron porque que iba a hacer Pacheco además como que el cambio de Pacheco con relación a las primarias como que fue muy raro muy drático y también fue raro que lo sacaran del caso de Odebrecht de manera como tan repentina ustedes se dan cuenta o sea que a veces no es bueno uno decir todo lo que uno sabe que fue lo que hizo el doctor nuestro diputado Juan Carlos Quiñones con relación a Pacheco pero Pacheco tenía que callarse él dijo que lo iba a someter y lo pusieron a hacer un abrazo porque son amigos todos los legisladores todos son amiguísimos señores ya dijo alguien las clases no se suicidan y por ende los regidores del PRM son amigos de los reformistas los reformistas son amigos los del PLD los del PLD del lado de Leonel a veces miran de reojo a lo del lado de Danilo pero son amigos y más ahora que hay un meneíto por ahí de que van a modificar la constitución así es que tenemos que irnos a un cambio porque hay muchas cosas que hablar con nuestros invitados de la fecha con ello vamos a hablar cosas interesantes Don Bellido Díaz dijimos hace un ratito que es un ganadero que no tiene miles de cabezas de ganado pero lo tiene bien seleccionado igual que por ejemplo Edgar González Molina Garín tiene vacas es un ganadero pero de calidad si yo fuera ellos dos si yo fuera ganadero lo siguiera a ellos dos en vez de tener 100 cabezas digo yo tengo 50 pero yo saco tantos litros de leche porque aquí hay mucha gente que tiene mucha vaca pero que son comer hierba yo pienso que es mejor tener una vaquita que sean buenas que sean girl que sean yo no sé de eso nada señores por eso vamos a hablar de un cambio y ya vamos a hablar con Don Bellido Díaz de ganado sobre todo con él vamos a hablar de eso con esta visita del presidente vamos a colocar el agua anico en un lugar bien visible todos esos turistas que vienen al país que estamos esperando que sean 10 millones nosotros también vamos a recibir de esos turistas que van a venir a conocer nuestro cacao van a ver cómo nosotros lo convertimos en chocolate y así también que la comunidad progrese pienso que ahora las mujeres vamos a trabajar con más fe con más alegría nunca en la vida nunca en la vida excepto el ganadero hubiera tenido los precios que tiene ahora nos donó un trayector para harar 40 salas de ordeño 80 novillas 8 toros la rehabilitación de 2000 tareas de terreno y eso es poquito eso es demasiado ahora nosotros lo que nos toca es cumplir nuestra responsabilidad nada se hace oculto con la tecnología todo se sabe y todo es que va a haber cubierta bueno señores a propósito de la visita sorpresa número 222 al municipio de Guananico desde el lunes subsiguiente teníamos la intención de invitar a las dos personas que jugaron el papel protagónico en esa visita y que bueno es tenerla hoy aquí en pulsaciones estamos hablando como ya lo hemos mencionado en la portada del programa a Bellido Díaz don Bellido no hay que presentarlo mucho es una persona ampliamente conocida en nuestra región y a nuestro otro invitado tampoco hay que presentarlo lo conocen todo el mundo al profesor Marciano Cruz Díaz ellos dos son presidentes de lo que es uno de cacao y otro de ganado pero antes de entrar en materia yo quisiera que don Bellido Díaz me conteste una curiosidad que yo tengo que usted me dé la venia de que yo le pregunte algo a mí mire yo tuve yo voy a decir el privilegio de ser profesor de sus hijas y yo le puedo decir a usted de manera pública brillantes muchachitas bueno extraordinaria de máxima excelencia como se dice ahora en el término moderno a quien fue que salieron fue a usted o a la doña bueno quizá para ambos como fue don Bellido fue a ambos a ambos a la vez si porque la verdad es que regularmente uno tiene muchachos que son buenos pero cuando que son todos excelentes ellas terminaron toda su carrera en que en que en que que estudiaron ellas bueno hay tres que son licenciadas en contabilidad contabilidad y una que odontóloga odontóloga señores eso es lo más bonito de uno cuando uno puede decir mi hijo es tal cosa por ejemplo yo sé que marciano ese es el orgullo que él tiene más que Paciri porque las mujeres siempre son más cosas pero marciano donde quiera que va ellos tienen un hijo que es ingeniero bueno son los dos ingenieros marciano uno civil y uno en sistema o sea tú te sientes contento que tus hijos hayan terminado gracias a Dios su carrera no marciano más que contento más que contento feliz 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 porque han asimilado bien el esfuerzo el trabajo que pasamos mi mujer y yo para que ellos hoy fueran unos brillantes profesionales eso es verdad él dijo una palabra que quizá usted va a decir porque es modesto brillante miren yo le voy a decir algo que quizá ustedes sepan por primera vez gualdemar es ingeniero él tiene la su cargo la construcción del centro educativo de la jaiva así es ustedes saben que esos cuartos de la primera cotización están en el banco así es así es dice él que así es es el que así es si hubiera sido otro que no tenga clase de de la casa hogareña compro una jipete ¿por qué son cuántos están parados? yo llevo un pantamista y compro mi jipetón no están ahí en el banco sí porque esa es la responsabilidad que le hemos enseñado que se ha enseñado en la casa en la casa no hay educación mejor que la hogareña a mí no me venga nadie con eso de que yo estudié en la universidad de Howard o que yo estudié no no en el Bojío ahí porque yo voy a decir otra cosa de las hijas de Bellido muchacha buena moza pero en el liceo nunca vimos no muchachita derecha ¿a quién salieron ahí? a los dos también sí porque fue que ambos nos ocupamos para que ella para darle una buena educación con ejemplo con ejemplo así es su mamá principalmente que es la que educa a las hembras le inculcó su responsabilidad así es porque eso fue una trayectoria desde las abuelas eso viene desde lejos viene eso esa responsabilidad y nosotros las hijas mías dicen que vivíamos todo el tiempo pendientes nosotros vivíamos tanto pendientes de nuestras hijas que hasta nos dábamos cuenta hasta cómo se sentaban y dónde se sentaban y dónde se sentaban mire a veces como está la situación ahora yo digo que los padres que tienen la culpa las hijas mías saben yo no le yo cuando una niña mía que tan pequeña porque los muchachos no tienen ese conocimiento la responsabilidad de los padres se sentaban en el suelo la niña una niña sentaba y yo le decía párese de ahí que la mujer no se siente en el suelo lo más feo es ver una mujer con el fundillo sucio pero eso fue que no lo inculcaron lo entró antepasado porque era esa cosa era que había se ocupaban de darle esa buena clase a sus hijos esa buena educación mi papá decía que quería un hijo tenía que ser obediente y que le atendieran todo el mundo cuando un muchacho me ha criado nadie que sabe de él y eso es así eso es así usted lo sabe que es así usted tiene esa vivencia de que usted las hijas mías ay eso es una cosa ahora profesor dése cuenta que yo la llevaba a diario así es y la buscaba así es eso era así claro yo lo sé así es pero me pregunta señor la gente son malos don Bellido me dicen aquí que porque yo le pregunto a usted a quien es porque sería una buena moza sí porque son muchachas buena moza también ahí salieron a la mamá ahí salieron a la mamá no yo creo que salieron a los dos porque ellos tienen rasgos de cada uno naturalmente don Bellido tuvo la don Bellido tuvo la ocasión de casarse con una muchacha buena moza también porque eso es la verdad hay que decir y también espérate que yo no voy a tirarle a Marciano que no Marciano también se ha casado con una muchacha buena moza para decir adiós la más bonita del mundo ay Dios pero bueno yo no invité a don Marciano a don Bellido a hablar de cosas personales sino hablar de los proyectos que ellos le presentaron al señor presidente de la república donde precisamente Marciano hizo una exposición larga precisa concisa y después Marciano tuvo un diálogo con el presidente face to face como yo digo cara a cara Marciano para tu presentarle el proyecto tu basamentaste tu exposición en que fundamentalmente bueno yo la fundamenté en las dificultades que tenemos los productores de cacao que generalmente son dos fíjate este la asociación tenemos 149 pero ya estamos en 213 como una cosa comenzaron 149 y ya van en 213 213 tenemos ya productores de cacao inscritos te diste cuenta la cantidad de personas que nos acompañan ese día esto demostró el poder que tenemos los productores de cacao ahí todo el que estaba tenía por lo menos una masa de cacao muchachos yo siempre dije Marciano que de todas las visitas sorpresas del presidente esta fue la más concurrida ahí había mucha gente tú sabes que Guananico es la economía de Guananico descansa en el cacao somos netamente productores de cacao aquí tenemos 60 mil tareas de cacao sembradas 60 mil 60 mil y los socios tenemos unas 12 mil 500 tareas de cacao sembradas si nosotros no convirtiéramos en una empresa productores de cacao fueron las más poderosas de la provincia y te voy a decir por qué ustedes puse más cacao que Altamira casi casi van ahí vamos ahí porque Isabela solamente tiene la producción allá en Loma de Solimán Isabela no llega a 5 mil Isabela y Mamey no llegan a 5 mil quintales como no no Mamey Mamey está en 5 mil los hidalgos si no mira tiene que tener más bueno si le agregan a Navas ah porque Navas de los hidalgos marcianos que pasa no es que Navas es de los hidalgos separado ah bueno separado si o sea que Navas tiene más que los hidalgos si tiene más que Mamey digo produce más cacao que Mamey ah pues mira yo no tenía ese dato porque yo ah lo que quiere decir que solamente la viuda Pola José Martínez son los mayores productores de cacao de nuestra de nuestro Mamey si pero siente que marmolejo si es parte de Navas claro es parte de Navas entonces el área de Mamey de producción es mínima es poca ranchete y la parte alta de Mamey no yo creo que ranchete hay muy poco ranchete están sembrando ahora están sembrando ahora están sembrando ahora pero yo te decía si el poder económico que es el cacao en Guananico en Guananico estamos produciendo unos 40 mil quintales de cacao 40 mil quintales de cacao si tú lo multiplicas por 5 cuánto te da debe darte como 200 millones de pesos así es y qué empresa en Puerto Plata puede producir 200 millones de pesos bueno la asociación estamos produciendo unos 7 mil quintales de cacao 7 mil quintales de cacao nos haría unos 35 millones de pesos son buenos son buenos y el cacao tiene una ventaja que la inversión es mínima después de estar produciendo eso casi casi el 75% es beneficio para el productor nosotros apriamos a capitalizar a capitalizar esa producción asociado agrupado comercializándole dándole valor agregado nosotros pensamos hasta certificarnos nuestra finca de modo tal de que de nuestros nuestros almacén de acopio salgan los furgones directamente hacia su destino final muchachos esa es la apriación que tenemos y el cacao de aquí es orgánico o más o menos andan en esa dirección es orgánico pero la certificación no la tenemos nosotros los productores no lo tienen los intermediarios a propósito Martiano una de las partes que yo no entendí de la visita sorpresa fue que ustedes le pidieron como 5 para ayudar a 5 mil tareas y el presidente Danilo dijo que no que por qué tan poca entonces ahí fue que vino que él te pregunta y tú te paras ojalá que el señor director nos busque esas imágenes tú te paras y entonces comienza a preguntarte y tú a responderle cómo era la cosa fue que ustedes pidieron y él le dio más sí nosotros originalmente necesitamos la 10 mil la 10 mil porque nuestros cacaos tales son viejos son cacaos tales que tienen 50, 100 y hasta más de 100 años y es importante la renovación a renovarla a renovarla si ponerla totalmente nueva porque estamos produciendo poco ya la producción está alrededor de entre 50 y 60 libras por tarea en conjunto y eso es muy poco eso es muy poco eso no da para comer y ya le cuela como decía yo el presidente exacto entonces ahí precisamente vamos a ver yo creo que ahora es que se produce el diálogo vamos a darle audio señor director para escuchar que habla Marcelo se va a escuchar medio lejos porque tiene el micrófono vamos a escucharlo adelante y estamos tratando de conseguir un financiamiento con el banco interamericano de desarrollo que ya fue aprobado en el senado de la república y falta su aprobación en la cámara de diputados yo quiero preguntarles en el informe que pide el FEDA ustedes tienen 12.500 tareas de cacao es así porque solamente quieren trabajar en 5 tareas 60.000 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 precisamente ahí está el diálogo del presidente Danilo Medina Sánchez y Marciano Cruz Díaz si el asunto de las 5.000 tareas si nosotros necesitamos la 10.000 pero nuestra capacidad de pago de pago, porque ese es un capital del pago entonces si nos endeudábamos con 10 mil es posible que no pudiéramos cumplir con las metas de retornar ese capital que hay que hacerlo que ese es el deber la obligación entonces, por eso fue que planificamos para 5 mil luego el presidente nos donó 5 mil y ahí entonces él le dijo que le iba a donar los 5 mil para que lleguen a las 10 mil entonces cuando el miércoles porque señores, eso ahí es el protocolo lo que vimos ahí es el alto protocolo, pero ya el miércoles entonces vienen los técnicos vienen los ministros, viene el FEDA vienen toda la gente que estaban ahí los funcionarios, que pasa el miércoles se concretiza lo que ustedes pidieron, lo que ustedes solicitaron lo que le prometió el presidente si, miércoles lo confirmaron todos los que el presidente prometió ahí las 10 mil tareas 10 mil tareas el camión que nos va a donar la construcción de los túneles de secado el centro de acoso conjuntamente con los compañeros productores de cacao con los ganaderos cuando los productores de cacao los ganaderos lo invitaremos lo invitaremos exacto pero ahí van a caer él le prometió eso porque yo como que no oí cuando él dijo que sí desde el local pero yo creo que don Bellido también le pidió el local déjame hacer un paréntesis porque vamos a volver a otra ronda don Bellido usted en su exposición hizo una parte que el presidente señores lo vivió cuando don Bellido dijo que encabía usted está en política todavía no usted está en más cosas sí lo que sucede es saber nosotros no estábamos en política fue en los primeros años de campaña ya cuando el presidente no era presidente ah no era presidente era candidato ya entonces como nosotros siempre hemos trabajado en el sector agropecuario tuvimos una participación y el presidente se reunió con el sector agropecuario de Inverde de la zona y a nosotros nos convocaron y nos dieron una participación entonces yo ahí fue que yo le dije ahí fue que yo le dije la célula de palabras señor licenciado Danilo Medina usted está en cabía sí pero como futuro presidente usted cabe también oye el presidente vivió cuando don Bellido dijo eso porque yo lo estaba acechando yo estaba grabando yo noté que él se sonrió bien y entonces en ese entonces yo lo que pensé bueno usted nunca ha sido del PLD ¿verdad? no no yo nunca he sido del PLD no yo sé que no lo que sucede yo era ya yo no soy político ya yo soy cristiano cristiano ya yo dejé la política pero lo que sucede que yo en el programa de gobierno del licenciado Danilo Medina cuando era licenciado Danilo Medina a mí me gustó y yo vi como que había posibilidad como que el sector agropecuario tenía una una facilidad como que iba a tener una ayuda como que iba a haber un empuje iba a haber otra cosa que eso es lo que nosotros esperamos porque eso es lo que nosotros somos correcto somos porque Marciano ahorita dice que nos va a dar una participación lo que pasa es que nosotros también somos miembros de los productos de cacao ¿usted produce cacao también? yo soy vicepresidente de la asociación de productos de cacao ay señores oigan el único que no está en ese lío de ustedes dos es Garín también es tesorero Garín es tesorero Garín es vicepresidente de la asociación de ganaderos y tesorero de la asociación de productos de mercado yo creo que el jefe mío no es nada de eso también es también es o sea que porque yo tengo la teoría porque lo he aprendido de ganaderos de que todo el que tenga una vaca es ganadero sí entonces todo aquel que tenga una mata de cacao ya es una tarea de cacao no, no, no una tarea es mucho es una mata ya es producto de cacao vaya que teoría tienen estos muchachos mire mire profesor Marciano sí no le ha dicho que cuando el miércoles ajá cuando vinieron a comisión en vez de ser las 5.000 tareas que el presidente dijo era que nos iba a donar la 10.000 tareas la planta de las 10.000 tareas entonces le donó la 10.000 la planta de las 10.000 tareas la planta de las 10.000 tareas o sea la planta es la matita de cacao la matita que se necesite sí pero ahí no me conviene a mí porque entonces el vivero no va a funcionar no, pero se la vamos a vender ¿no? ¿se la vamos a vender? no, no, está bien encantado no hay problema se la vendemos entonces con relación a los ganaderos don Bellido ¿cómo le fue con la visita del presidente? bueno a nosotros creemos que nos ha ido fantástico inclusive para que usted sepa para su confirmación el tractor que nosotros le solicitamos ya nosotros tenemos la aprobación la confirmación la de nosotros se nos donó tenemos que ir a la capital un cheque de 51.000 dólares ¿el cheque está listo ya? listo 37.000 para la compra del tractor y 14.000 para la rata 51.000 dólares dólares ya está confirmado no vaya usted con Garín a buscar eso solo ustedes que son cuantos son muchos millones señores o sea que ya eso está listo eso está listo ya se está confirmado ya sabemos cuál tractor es y todas esas cosas ya ustedes los primeros lo cotizaron fueron donde el dealer que lo vende ellos nos pidieron la cotización y nosotros le mandamos dos o tres cotizaciones así es que se hace así dos o tres cotizaciones todavía hicimos hincapié en que queríamos un buen tractor además que es porque como usted sabe el terreno de nosotros es accidentado sí Guananico es muy accidentado pero cabía también sí cabía pero no tanto porque Guananico tiene la misma falda de la cotidiana los terrenos de nosotros son accidentados pero ustedes son muy accidentados sí pero no se puede comparar con Guananico no 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 y entonces por eso hicimos hincapié en el tractor y ya usted sabe ese tractor para todos los miembros de la asociación de ganaderos pero también vamos a tener que prestárselo a Maixiano ¿qué le parece? sí pero tiene que echarle combustible porque cuando viene a Maixiano quiere que le presten el cosa y no echarle combustible ¿qué le parece Maixiano? nosotros también andamos juntos andamos juntos y yo burujados estos muchachos pero que acude usted que yo soy vicepresidente de la asociación de frutores de cacao el presidente no sabía eso si no le dice espérense que aquí hay más con tres macutos no porque cuando se trata de trayectoria seria y responsable estamos seguros de que el presidente ni miró para los lados para aceptar aunque lo vimos a él un poquitito adusto por momentos yo pensaba que el presidente no estaba como muy contento pese a que había tanta gente inclusive la gente dijo que él le dio un boche a Momi que no fue verdad ni le dio boche a Momi dijo que le dio un boche a ustedes también y no es verdad no le dio boche a ustedes cuando él le dijo que hay que trabajar porque que lógico señores tenemos que trabajar si lo que pasa lo que sucedió ahí fue que la en todos los proyectos que se hacen hay una contrapartida pero se suma es decir que nosotros calculamos que si nuestro proyecto original era de 29 millones de pesos entonces la contrapartida como nosotros no tenemos cuatro efectivos para ponerla lo iban a poner en trabajo y por eso aparece aparece en el proyecto de los cacautaleros ah pero espérate Machia no es que ustedes le plasmaron el proyecto hasta la mano de obra hasta la mano de obra o sea era todo completo todo completo entonces pero eso fue que dijo no pero hagan algo exacto hagan algo nosotros vimos eso como la contrapartida que le toca a los cacautaleros nosotros pensábamos que de los 29 millones él nos iba a dar 20 y los 9 exacto lo vamos a poner nosotros con la mano de obra ahora sí yo sé que entonces cuando tú le explicaste porque después tú hablaste con él de manera particular entonces ahí tú le explicaste no presidente que hay esto y esto y esto así como lo está diciendo aquí él lo entendió dijo ah ahora sí sí entonces fue que no duplicó lo que pedimos entonces ahí lo duplicó lo duplicó sí fíjate en sentido de que hay pero nosotros nos aprobó 60 millones de pesos global global aparte de los ganaderos aparte eso es para la renovación la renovación de las 10 mil tareas 60 millones de pesos pero como 10 mil pues son 60 mil tú no dijiste que eran 60 mil tareas que teníamos aquí no no pero la asociación ah espérate entonces los que no son socios no tienen asociación no tienen no participan de los beneficios de lo de lo exacto de lo que dejó y hay muchas muchas muchos productores de cacao que no están en la asociación no la mayoría pero y por qué marciano hay que meter a mucha gente en eso aquí tenemos como unos 650 productores de cacao y nada más teníamos cuando el presidente vino éramos 149 pero ahora están ahora están están llegando algunos más pero claro tienen que involucrar hacia asociación déjamelo ahí vamos un paréntesis don Bellido con relación a los ganaderos están todos en la asociación nunca están todos porque hay muchísima gente que siempre están aparte nunca pero y por qué porque hay muchísima gente que no le gustan congregarse porque es que es que hay condiciones es que usted no puede si usted pertenece a una agrupación usted tiene que regirse por esos estatutos ah no eso sí y hay gente que quiere vivir como decíamos antes como los chivos sin ley y así no se puede por ejemplo mire usted puede asegurar que el precio de la leche ahora mismo en estos días pasados la leche no bajó por ese centro de acopio nosotros no bajó por el centro de acopio está claro nosotros es que controlamos el precio de la leche esto era de antes ya la leche es de los ganaderos y es por ese centro de acopio no es de los queceros como era de antes antes los queceros decían es a tanto que voy a pagar el litro y es a tanto ellos no decían nada mandaban el cheque no que bajó la leche exactamente ahora no ahora no ellos andan preguntando a como lo están pagando la leche del centro de acopio a como lo están pagando ahora se ríe así así se ríe usted le venden a una sola compañía o a diversas compañías depende de de mejor oferta nosotros le vendemos la mayoría acima alimento acima 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 alimento sí que era antes ozúa ajá y pero garín particular a veces le vende a algunos queceros algunos queceros le vende lo ayuda porque ayuda él le ayuda él le presta esa ayuda a algunos queceros siempre y cuando cumplan con la condición porque es así es así por ejemplo nosotros como zona tenemos el privilegio don bellido de tener muchas queserías y buenas al extremo de que tenemos el queso más famoso del país que es el queso geo un orgullo para nosotros como inverteño decir eso pero hay otra fábrica de queso bueno Luperón debe tener como 40 y Elisabela y Elisabela tenemos y buen queso un buen queso en entero hondo hay un buen un queso excelente en Gualeta en Gualeta en Gualeta yo creo que hay una fábrica de queso de los ciudadanos no hay mucho ganadería está la de el árabe como le decimos al profe Héctor Adamé Francisco pero el árabe compra leche más para allá más para Elisabela porque la fuente de ganado está en Elisabela la jalba y Gualeta ahí es que está la fuente de ganadera y Etero Hondo esa es la fuente de este lado de río es ahí que está se puede decir que es más fuerte que Guananico oh sí 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 ¿por qué Guananico es más famoso entonces en eso? ah por el centro de acopio pero que allá en Villisabela hay un centro no se parece de aquí pero aquí es de categoría pero no ha podido arrancar bien no porque es que usted conoce a Garín ay 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 sin perfeccionista como nadie bien hecho o nada está claro eso es así la responsabilidad es Garín y nosotros por ejemplo ese centro de acopio sin jactancia es uno de los mejores que tiene encima alimento uno de los mejores está claro o el mejor o el mejor yo voy siempre y nunca he visto una mosca ya ustedes imaginen cuando se habla de leche y usted va a un sitio y no hay una mosquita y hay mal olor ahí no no va pero por acá ahora ahí no se usa eso ahora yo quiero que usted hacerle saber que usted entienda que la asociación de ganaderos de Guananico es la principal en la provincia de Puerto Plata en la provincia de Puerto Plata la principal es la principal pero porque no te ha la federación de ganaderos de la región norte que comienza en Cabrera la asociación de ganaderos de Guananico es la principal libre de tuberculosis o sea el ganado de Guananico no tiene tuberculosis los ganaderos libre de brucelosis la brucelosis no existe libre de la ectopirosis y fue la primera y la única asociación de ganaderos del país del país que hizo la trazabilidad la trazabilidad del país no es de Puerto Plata no es del país nosotros tenemos un reconocimiento que nos dio la dirección general de ganadería como que la asociación de ganaderos de Guananico fue la principal y la primera en el país que hizo la trazabilidad yo recuerdo que usted vino en compañía con dos doctores inclusive había una persona que era extranjera creo que era de Panamá no recuerdo de Costa Rica de Costa Rica de Costa Rica y vinieron al programa yo nunca había oído de eso de trazabilidad o sea que el ganado de Guananico está todo todo registrado registrado sí todos 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 ahora le voy a decir de los miembros de nuestra asociación nosotros somos responsables al ganado de nuestra asociación el que no tiene la asociación no porque es como le dije ahorita no tiene control yo que vea pero ya le preguntaba Marciano porque me ve que me preocupa don Bellido de que como es posible que si tenemos una asociación que nos vamos a beneficiar todos y que mientras más unidos estamos más fuertes somos porque una gente no se involucra directamente porque no quieren porque eso se ha hecho públicamente no ha sido ustedes no tienen el collo cuando decir que fulano no está pero si quiere entrar no ha sido seleccionado fue convocado Marciano duró como 4 o 5 meses tratando de de reunirse de reunir con la gente la cosa pero Marciano dime la asociación tiene 5 años comenzamos comenzamos donde José Díaz por ahí como 5, 6, 7 15 y fuimos subiendo hasta que llegamos a esto pero fíjate un detalle de esos 200 de esos 213 que tenemos aquí en la asociación que este era el estado fíjate aquí aquí está el listado nosotros le cobramos una cuota de mil pesos a cada asocio porque tenemos el gasto que que hacer que cumplir y la mayoría no podió pagar mil pesos entonces si usted no puede pagar mil pesos de inscripción usted no puede ser objeto de un crédito claro que no si no paga mil pesos menos va a pagar un millón si lo pago público para que los ocho que tengan ahí no vengan reclamándonos después cuando estemos haciendo los los el comité de crédito porque si usted no pudo pagar mil pesos usted no venga a coger mil pesos prestados usted no puede pagarlo no está claro y ese capital que nos prestaron hay que retornarlo eso no es un regalo que a propósito la gracia fue de dos años o de cinco de dos años con un 0.5% de interés si a cinco años o sea el interés es 0.5% a 0.5% entonces dos años de gracia eso es lo que me dice pero yo estoy viendo aquí por ejemplo Adolfo Cruz es de Guaraní Corrincon si Adolfo tiene sus propiedades me imagino que para Loma si en la parte alta la parte alta estoy viendo Arturo González entonces Arturo de cabía pero lo que yo no aquí es que voy porque aquí hay serie 120 y serie 38 ¿cómo se hacen ustedes? porque la asociación de Guananico y son las alerañas ahora si me dijeron la palabra entonces ahí caen también los ganaderos en Invera hay ganaderos que son en Invera hay pocos ganaderos en Invera nada más era ganadero yo y me fui en cabía 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 que en Invera que en Invera o sea que la gente de cabía se mueve aquí está claro pero de ese cuenta que yo soy yo soy de cabía y yo soy presidente de la asociación de ganaderos de Guananico no es de Guananico si porque usted tumbó a Garín no hicieron un par de como a como a su amigo Joaquín Malaguer con Augusto Lora que después le dijo no no me voy a quedar con el carguito no porque yo y Garín tenemos una relación mutua muy estrecha nos respetamos yo lo sé yo lo sé uno se respeta cada quien se respeta uno sabe hasta donde llega entonces en Invera bueno es que en Invera hay ganaderos si en Vuelta Larga hay Vuelta Larga y entonces ellos pertenecen a Luperón o tienen su asociación no tienen una asociación de ganaderos en Vuelta Larga hay Vuelta Larga hay Vuelta Larga pero que ahí la mayoría tiene de los brugales no también hay mucha gente ganaderos hay mucha gente mucha gente porque también en Invera bueno los hensi en la loma ellos tenían mucha vaca pero después ya no de Pérez ahí no había caña pero están por ejemplo la cana pertenece a Invera la escalera pertenece a Invera y por ahí hay mucho ganado si hay mucho ganado por ahí ahí está mi amigo Inverto Cal boca de cabilla angostura todo eso pertenece a Invera hay mucho ganado ranchito y caonado todo eso pertenece a Invera es que esa gente son más de Guaraní nos lo han quitado porque la frontera como que nos hemos abandonado los inverteños y los guananiquenses lo han apresado vea le voy a dar un dato cuando Guananico se hizo y se hizo Guananico municipio nosotros éramos el presidente del ayuntamiento de Inver que era el síndico era Javier Cruz en gloria a usted y nosotros vinimos comisionados el ayuntamiento nos comisionó a nosotros para venir a representar a Inver y veníamos con la autorización de que si Guananico pedía a caonado a ranchito a Igüero se lo dio a Moranico que ustedes le iban a dar a caonado para el marito y ranchito y ranchito de los Beraltas porque hace vida aquí hacen vida aquí en Guananico porque Inver es muy chiquito y se le quitaban eso ay mamacita nada más que figuran como que pertenecen pero no hacen nada la mayoría votan aquí porque no han quitado sus votos pero hasta ustedes en cabilla no han quitado muchos votos que son de nosotros miren un detalle yo era el presidente del comité pro municipio de Guananico yo fui que maneje eso fue en 1800 si en 1894 cuando Rafael si cuando Rafael va a querer sí yo fui que maneje ese embrollo de esa pero hay un detalle la ley dice que Guananico se divide en vez por el río Cabilla el río si río Cabilla pero cuál de los Cabilla el Cabilla que es grande ya no porque Guananico nosotros hacemos frontera ahí después después de rancho viejo de arroyo viejito de cuando uno va en la dupla de la comita donde está el acueducto está el acueducto que vive una tía de la ley de la ley que lo dice pero usted sabe lo que la dice así dice así pero usted sabe lo hemos reclamado pero usted sabe pero déjale explicar pero déjale explicar ahí sí se pelea déjale explicar déjale explicar cómo es ese detalle que dice Macián es así pero es en Palo de Guerra Palo de Guerra porque Palo de Guerra llega hasta el río Cabilla por el arroyo de un arroyo que allá como se llama la finca que tiene Garimpa que hablemos a quién pertenece a nosotros según la ley dice Macián lo que le pertenece a la ley aquí en Palo de Guerra en Palo de Guerra es que no dice Palo de Guerra no define nada más dice Cabilla el río Cabilla no divide entonces ahí no van a designar pero que el río Cabilla comienza en fundación exacto es eso ahí termina la costura exacto en Boca de Cabilla en Boca de Cabilla se desemboca ahí con el bajo nico esto es interesante pero vamos a hacer un cambio para seguir con esta conversación interesantísima con dos hombres que como le decíamos en entrada del programa son dos íconos del trabajo son personas que se esfuerzan porque nuestra zona sea sumamente productiva vamos al último corte señor director el cacao deja marcha no más que la yuca oh si mucho más mucho más claro eso ¿cuánto dura la yuca para parir? un año un año y el cacao para todo el año no 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 pero para parir yo tengo una masa de cacao ¿cuánto? ¿en qué tiempo dura? a los dos años y medio ya está echando la primera mazorca a los dos años y la yuca a nueve meses o un año nueve meses y un año así es que chino comunicaciones vamos a dejar de sembrar yuca y vamos a sembrar cacao pero para ser orgánico hay que certificarlo hay que certificarlo esa es la garantía ¿y quién es que certifica? ¿viene una compañía a hacer eso o cómo es? sí hay compañías internacionales las más famosas son las alemanas que certifican la finca de los productores la certifican la finca ¿viene una una compañía extranjera? sí sí además ya usted sabe que para usted certificar la finca tiene que ir y tener buenos insumos hay que tener buena a echar buen abono me imagino si es orgánico ah es orgánico ah el orgánico usted lo encuentra en Agro Veterinaria Colón señores esa es una veterinaria donde los productores tienen oiga lo que me dijo Don Bellido y me dijo que tiene que ser orgánico si usted lo quiere orgánico lo tenemos orgánico y si lo quieren que no sea orgánico inorgánico inorgánico también aparece también aparece eso todo eso y mucho más en Agro Veterinaria Colón estamos también en el mamey al servicio de todos los productores o sea que entonces yo pensaba que eso era por la ¿cuánta categoría de cacao hay? bueno si era de acuerdo a la genética si de acuerdo a la genética hay hay tres tipos de cacao tres tipos tres tipos yo le dije espérate antes de tú decirme yo quiero decirle a Ramón aquí el enfermín que nos está viendo allá en Boston que como él tiene propiedad la boca es buena para sembrar cacao en Unijica vamos a sembrar cacao a Quiles y a doctor Radamés Espinal que también está viendo el programa vamos a dejar de sembrar porque tiene y los plátanos son buenos son productivos si el plátano y el cacao son afines ajá si el cacao se da debajo de los plátanos el cacao ah bueno entonces doctor Espinal puede sembrar su cacao ahí también puede sembrar ah ya sabe doctor juntamos ahorita esta es la primera sombra de cacao el plátano el plátano esa es la primera pues yo pensaba que era la amapola porque yo veo que mamita llena de amapola esa es la sombra definitiva esa es la perenne ahora si no estoy entendiendo ni papa es decir que si yo voy a sembrar que no tengo ni tierra en las uñas tengo que sembrar primero plátano y después entonces sembrar porque cuando el cacao está pequeño si amplio tengo yo que decir todo esto aquí lo que sucede que usted no va a perder el terreno porque usted va a coger esa cosecha mientras el cacao está pariendo y el plátano le está dando producción entonces cuando el cacao va subiendo y el plátano se va a degenerar entonces usted le pone la sombra permanente sea piñón nosotros acostumbramos piñón cubano eso es lo que acostumbramos más fácil porque ya la amapola crece mucho y como ya nosotros siempre vienen esos huracanes hace mucho estrago mucho daño las amapolas si porque cuando se rompe una amapola a pesar de que es bueno porque es leguminosa es leguminosa pero también el piñón es leguminoso exacto entonces pero el piñón sirve para muchísimas cosas porque ya se vende como potería si y para usted hacer una enramada cualquier cosa o para la misma potería y medio ambiente no afanda mucho con el piñón verdad nada y también y también tiene muchísimas proteínas para la hoja para comida de la vaca y la vaca come el piñón si tienen hambre yo tengo un ganado que no beben a mí a darle cosa de piñón deja la otra comida por comer la hoja de piñón porque le gusta más es más suave y tiene más proteínas yo no sabía eso yo soy un ganadero quedado marciano después de la visita porque no deja ver cuando me queda ah no todavía tenemos tiempo todavía tenemos tiempo no me roban los minutos no me roban los minutos quiero agradecerle a César Medina Vidal que está disfrutando de esta compañía a Mauri Reyes que bueno que Mauri Reyes está en sintonía y Zunilda Toribio dice que que gusto ver a mis amigos usted sabe quien es Zunilda Toribio ah bueno así que saludo Zuni de parte de nuestros invitados después de la llegada del presidente el ánimo en ustedes yo pienso que ha cambiado de manera considerable además ya Don Bellido ha dicho algo que nos llena satisfacción ya el tractor nada más que ir a buscar el cheque a la capital entonces ustedes me imagino que también están casi listos ya para si nosotros estamos casi listos pero fíjate y algo también yo quiero anunciar si el proceso de incorporación de la de la asociación nos tomó un tiempo porque una de las causas de que nosotros nos adherimos a la cooperativa es que no estábamos incorporados exacto entonces al separarnos de la cooperativa tuvimos que iniciar de nuevo el proceso para incorporarnos aquí quiero presentarles este es el acta de nacimiento el certificado de incorporación este es el acta de nacimiento eso dura mucho la incorporación porque en el caso mío yo lo hago un día porque es RNC eso es fácil cuando es personal pero si es una institución yo pienso que dura un poquitico más de tiempo ¿o no? bueno nosotros tenemos como cuatro meses trabajando acelerados acelerados si diario diario que ir a la procuraduría a las distintas instituciones hasta que ya logramos tener el acta de nacimiento ese es el acta de nacimiento de nacimiento pero nos falta la cédula la cédula exacto nada más y nada menos que esta semana depositamos ya los documentos para que nos den el ERC RNC RNC que ya sea la cédula que nos autoriza que somos mayores de edad mayor de edad exacto el registro nacional de contribuyentes así es eso es el registro nacional de contribuyentes eso es la RNC o sea que entonces si hay que hacer algún desembolso si no tiene eso mientras tanto no se lo da y no hay una manera para que salga por otra vía no es posible no es posible entonces ya yo pensaba que ya ustedes iban a dar los millones los 60 milloncitos no pero ya esta semana cuando lleve ya mi cédula exacto entonces ya vamos a comenzar a operar van a comenzar inmediatamente a operar no están esperando eso don Bellido yo noté que en la como ganadero que ley brito que el presidente de la asociación no sé si de Luperón estuvo siempre compartiendo con nosotros ahí si los ganaderos son universales yo diría o es que la inquietud de Clay que ama tanto su clase lo hace que participe en toda esa y Clay tiene buenas relaciones con el presidente si muy buena excelente y también Clay andaba no sé si andaba atrás de algo ah algo particular de FEDA del FEDA y también Clay vende semillas de hierbas y esas cosas no sé si era comercial o era por la relación que tiene con el presidente exacto no pues yo pensé porque claro no fue que me extrañó ver a Clay quiero saludarlo de aquí desde aquí de manera muy diferente pero yo pensé bueno como un ganadero si viene el presidente y se va a tocar tema de ganadería no importa no está bien y Clay también tenemos nosotros tenemos muy buenas relaciones porque Clay fue en la gestión pasada era el presidente de la federación si exacto de la federación porque una cosa es asociación y una cosa es federación la federación de la región norte tiene 29 asociaciones 29 asociaciones porque una federación 29 asociaciones desde Cabrera hasta Etero hasta Etero hasta Jamal hasta Jamal Jamal al norte que es de Mosca pertenece a la federación de ganaderos de la región norte algo que yo quería decir nosotros hablamos con el ministro aprovechamos de agricultura y también nosotros conseguimos la facilidad que se nos prete se nos asignara una retrocavadora y un tractor quiero decirle por aquí a los ganaderos de nuestra asociación que se el que quiera hacer laguna y limpiarla nada más tiene que comunicarse con Román con Román que está encargado creemos nosotros y donde se consigue Román no Román vive aquí un técnico de aquí de nosotros que está haciendo los ganaderos los ganaderos saben quién es Román creemos que ya tenemos los contactos para ya nos parece que la semana que viene están aquí los equipos para limpiar eso es gratis el ganadero nada más tienen que poner el combustible más nada más nada es combustible yo hablaba de Clay Brito y una gente que yo pensé que iba a estar ahí es una asociación de ganaderos que es nueva la de Bajabonico arriba en Altamira que es un inverteño que la también en Inver porque hay una están ahí hacen frontera que es José Cinto José Cinto Oliver que tiene una asociación y él es muy amigo de Osmar Benítez pero yo no vi a José Cinto no lo que pasa es que en esa visita nada más podían participar las dos asociaciones donde el presidente venía ah era calladita la cosa sí ay mamacita nosotros nunca todavía a los cinco minutos que venía el presidente nunca se nos dijo a nosotros que venía el presidente ellos lo ocultan siempre decían que venía el FEDA que venía el FEDA pero el presidente o sea que ustedes no sabían que venía el presidente nosotros sí pero ustedes teníamos la duda sí pero no pero sabíamos pero ellos dicen que no cuando ven el FEDA cuando ven el FEDA era que así el director del FEDA bueno pues yo estoy pegado porque yo no sabía hace unos días que venía mira un detalle se me estaba escapando sí el presidente eh autorizó yo le solicité al presidente que nos hiciera 50 kilómetros de camino interparcelario sí y aprobó los 50 kilómetros de camino pero no hay que lo apruebe que me comience ¿en cuándo arranca? no ya los ingenieros vinieron ahora sí y estuvimos ya haciendo los primeros contactos pero van acá para la la construcción de los 50 kilómetros de camino así que hasta en los hasta en los trillitos vamos a hacer un caminito van a hacer un caminito yo escuché cuando cuando Marciano le pidió los 50 kilómetros de caminos también momi le pidió una parte de caminos ya más a nivel de municipio es decir que la visita fue fructífera sí porque los caminos que nos autorizaron es donde no hay gente que haya cacao que haya cacao que haya cacao si hay gente son de momi si hay gente son de momi y si no hay gente son de cacao señores recuerden que donde siempre va la gente es a la farmacia Villa Isabela tenemos más de 30 años colaborando contribuyendo resolviendo la salud de todo un pueblo de toda una región claro que estamos hablando de la farmacia Villa Isabela que está en la entrada del municipio isabelino al ladito de la supervisoría de la policía nacional ahí te va a encontrar una farmacia que tiene sus góndolas repletas de medicina con calidad de medicina que usted va a recuperar su salud solo con un toquecito del señor 809-589-6052-31 en la vía de comunicación con su farmacia mi farmacia farmacia Villa Isabela repito el teléfono 809-589-52-31 en la farmacia la comunicación directa con la farmacia Villa Isabela en Estero Hondo también está Centro Comercial Visor no es que no quiere que hay desarrollo progreso bienestar ahí necesariamente tiene que estar Centro Comercial Visor no por eso también estamos en Estero Hondo y claro estamos en Inver y lógicamente en Villa Isabela donde está M&B Industrial donde los ingenieros los maestros constructores y los arquitectos que se respetan usan ese material así es que si usted está construyendo siempre piense en M&B Industrial para su material es bueno y a buen precio Marcialo entonces yo sé que ustedes están contentísimos adiós felices felices yo quiero aprovechar el momento nuestros estatutos dicen que tenemos dos tipos de socio el socio activo y el socio pasivo el socio activo es aquel que ha cumplido con todos los reglamentos con todas las lo que se le pide para el seis socios el socio pasivo es aquel que no paga su cuota que no va a las reuniones que no no aporta nada a la asociación ese tipo de socio no tiene derecho a los beneficios no tiene ni voto ni voto ni tiene derecho a los beneficios de la asociación el pasivo quiero aprovechar para convocar para el sábado a las nueve de la mañana a todos los socios activos el sábado a las nueve de la mañana a los socios activos activos una reunión que tenemos en el salón parroquial aquí en Guadalico dice un amigo tuyo marciano y más que un hermano nuestro Alejandro Gil que él dice que es así como dicen ustedes tanto para el cacao como el piñón cubano es que hay dos tipos de piñón el piñón es uno solamente Alejandro Gil que sabe de todo y José Domínguez está en New York en sintonía con nosotros no me robes los minutos me quedan uno todavía José Domínguez son muchachos que vengan a sembrar cacao ¿ustedes recomiendan que semen cacao don Bellino? si depende del terreno si el terreno es bajo y de ganado ¿cuál usted recomienda? que yo compre yo que quiero ser ganadero que usted me recomienda el hosting o el panto suizo en la zona de nosotros tiene que ser ganado metizo metizo cruzado pero usted le pidió un novillo al presidente dice que guir guir pero ese ganado cebu lechero ah ese cebu lechero pero ese cebu de carne no ese cebu lechero ese del lechero el guir el guir el guir ese que se yo pero que se yo yo lo veo muy chiquito como que es apretadito no no ese es un pinto orejú un orejú con la grota así la vaca pario dios mío es con la orejota si ese es el girl y la vaca para que me den mucha leche ¿cuál le recomiendan? esa misma o la para la zona de nosotros para la zona de nosotros si para la cruzada la zona de nosotros el Isabel el Luperón y esa cosa si el clima porque el clima de nosotros es templado no es un clima para ganado hoti lo que pasa es que hay muchísimos ganaderos que lo tienen y después para la comida nosotros no tenemos comida suficiente para ese ganado hoti eso una vaca de nosotros que sea cruzar cebú con suizo o cebú con hoti nos puede dar prácticamente 10 litros de leche ¿qué cargo tiene Marciano en la asociación de ganaderos? no no señores gracias a Marciano gracias a Don Bellido hemos hecho un programa como lo planificamos la verdad es que muy agradecido yo quiero decir con respecto a los productores no a los ganadores a los productores de cacao adelante como nosotros Marciano con permiso como nosotros somos miembro vicepresidente de la asociación de productores de cacao todavía hay una oportunidad para que que se inscriban exacto tenemos una oportunidad para que no para los que están inscritos ya tienen que pagar los mil pesos hasta el día 30 ah le pusieron una oportunidad hasta el día 30 una gracia así es que los ganaderos inscríbanse mil pesitos nada más esta noche nos juntamos a las 7 mañana como siempre a la una de la tarde sean felices gracias